En cuanto él decide entrar, obviamente te va a saltar, el de atrás va a sentir como va a avanzar hasta el colo, entonces el último no puede estar tocando, puede estar tocando cuando sientas ya no hay contacto de Alan, quiere decir que ya avanzaron, tu vas a estar mirando la mano, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!